El juicio por la muerte de la directora de fotografía en el set de la película Rust comienza este martes en Nuevo México, a unas 20 millas de donde ocurrió la tragedia en el 2021. Alec Baldwin, el actor principal y coproductor de la película, fue acusado de homicidio involuntario después de que el revólver que sostenía durante un ensayo se disparara, matando a Helena Hutchins e hiriendo al director Joel Sousa. Lo que están tratando de demostrar es que simplemente la forma en que él se estaba manejando el set donde estaban filmando la película había caos, o sea, no había reglas específicas que seguir, no había maneras de mantener la seguridad para los empleados. Se espera que el proceso judicial dure nueve días con la selección del jurado iniciando el martes y las declaraciones de apertura el miércoles. La jueza Mary Marlowe Summer ha insistido en mantener a los abogados en línea y según el calendario. Esa es la otra parte que lo están acusando, como el actor que jaló el gatillo. Y la defensa que él está diciendo es que él no jaló el gatillo, simplemente preparó la pistola y su defensa va a ser que había algo malo con el arma. La defensa también ha alegado que el caso no puede continuar porque el FBI dañó el arma cuando la analizaron y ellos de forma independiente no pudieron estudiarla. Baldwin enfrenta un cargo por homicidio involuntario y de ser encontrado culpable podría enfrentar hasta 18 meses de prisión. Halina Hutchins, la directora de fotografía que falleció a los 42 años, tenía una prometedora carrera en el cine. Había hecho documentales en Europa del Este antes de mudarse a Los Ángeles para seguir su sueño en la industria cinematográfica. Este juicio contra Alec Baldwin sigue el veredicto de culpabilidad contra Hannah Gutiérrez Reed, la armera de la película Rust, quien fue condenada por homicidio involuntario y sentenciada a 18 meses de prisión. Ella fue quien cargó el arma que luego Baldwin disparó. Hasta el momento no se sabe cómo balas reales llegaron al set de la película. Regreso contigo. Regreso contigo. Regreso contigo.